... El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Apaje... ...junto al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta... ...ha inaugurado la 45 edición del Festival Internacional... ...de Teatro Clásico de Almagro. Este es un festival que va a más... ...desde aquí me apetece muchísimo decir que vais a contar... ...siempre con nuestro apoyo... ...que la pluralidad además en todos los sentidos es... ...es una riqueza... ...y cuando no se considera así en España... ...es un problema enorme... ...la pluralidad en todos los sentidos... ...pero también en el idioma. Este prestigioso Festival de Teatro Clásico... ...llenará de espectáculo y cultura Almagro... ...hasta el próximo 24 de julio. El jefe del Ejecutivo Autonómico, Emiliano García Apaje... ...ha valorado en el séptimo aniversario... ...de su primera investidura como presidente autonómico... ...el cumplimiento de los grandes objetivos de su gobierno... ...para rescatar los servicios públicos... ...y crear empleo en Castilla-La Mancha. Llegué a decir hace unos años... ...que vinculaba mi propia responsabilidad política... ...a varias cosas... ...la más importante, el empleo... ...y puedo decir con orgullo que hoy... ...siete años después tenemos la mitad de parados... ...y vamos a seguir conociendo buenas cifras... ...y además vinculé también mi responsabilidad... ...y mi propia vida política... ...a darle la vuelta a la situación de la sanidad... ...que estaba destrozada... ...a la vuelta de la situación de la educación... ...de la dependencia de tantas y tantas cosas... ...verdaderamente trascendentes... ...no decorativas... ...que nos habían señalado como una región puntera... ...y que en tan solo cuatro años... ...se habían desmantelado a un ritmo vertiginoso... ...esa es la verdad... ...y puedo decir con seriedad dos cosas... ...que le hemos dado la vuelta mucho... ...y que todavía podemos hacerlo más... ...las dos cosas son igual de ciertas... ...que todavía queda camino por hacer... ...que todavía quedan objetivos por cumplir... ...que para los grandes cambios se necesita... ...tiempo y serenidad... ...pero la verdad es que el camino que llevamos... ...es un camino extraordinario". Así lo ha puesto de relieve García Pag... ...en la localidad Conquense de Laguna del Marquesado... ...municipio en el que ha inaugurado un tramo... ...de la carretera CM 2106... ...que une los municipios de Huerta del Marquesado... ...y Valdemeca. También ha visitado el presidente de Castilla-La Mancha... ...el nacimiento del río Cuervo... ...en Vega del Codorno... ...donde ha inaugurado el Observatorio Astronómico. Este observatorio de la Vega del Codorno... ...en el que hemos dotado de un magnífico telescopio... ...para que se pueda hacer divulgación... ...desde el punto de vista científico aquí... ...para que se pueda hacer también divulgación... ...en el mundo educativo... ...para que los escolares tengan un atractivo más... ...para venir a la Serranía de Cuenca... ...el conjunto de personas que vengan a la Serranía de Cuenca... ...tengan un atractivo más... ...y también cualquier persona... ...desde cualquier lugar del mundo... ...pueda utilizar este telescopio... ...y podamos poner el nombre de la Serranía de Cuenca... ...en el hogar de cualquier ciudadano... ...en cualquier rincón del mundo... ...por lo tanto es una de las oportunidades... ...que queremos aprovechar. El nacimiento del río Cuervo... ...situado en la Serranía de Cuenca... ...fue declarado Monumento Natural en 1999... ...es uno de los lugares más visitados de esta Serranía... ...posee una gran riqueza de fauna y flora. 70 alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...realizarán sus prácticas... ...en los diferentes departamentos y oficinas de Eurocaja Rural... ...durante los próximos tres meses... ...hoy han sido recibidos en la sede de esta entidad financiera... ...por su director general y por el rector de la Universidad. Dentro del tejido empresarial... ...Eurocaja Rural para nosotros es un referente... ...es un aliado estratégico... ...en esta misión y en otras muchas... ...y por tanto de verdad que los honrados y agradecidos... ...son con nosotros... ...por esta oportunidad que se brinda a nuestros estudiantes. Sin su paso por Eurocaja Rural... ...su formación no sería la misma... ...y hay algo también muy importante... ...pensando en el futuro... ...que es que muchas de las personas que hoy inician... ...este programa de prácticas... ...en el pasado y estoy seguro que en el presente y en el futuro... ...van a encontrar un muy buen puesto de trabajo... ...en vuestra institución. Por supuesto Eurocaja Rural yo creo que es un actor... ...no importante sino muy importante... ...en el desarrollo de las carreras profesionales... ...y de la formación ya más pragmática, más práctica... ...de los alumnos que proceden de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...y también a todas las universidades... ...como sea la Universidad de Calañares, de Valencia... ...etcétera, etcétera, que voy a participar en este evento... ...por lo tanto, mi agradecimiento al rector... ...y que sabes que esta es tu casa... ...y que haremos todo lo posible para que ese lazo... ...universidad-empresa... ...a este cajoso Universidad de Castilla-La Mancha... ...de Eurocaja Rural siga fortaleciéndose a lo largo de los años. La finalidad de todas las partes implicadas... ...es que los estudiantes obtenan un puesto de trabajo... ...en Eurocaja Rural... ...generar empleo reteniendo el talento formado... ...y contribuir así al desarrollo de Castilla-La Mancha.